Hola, bienvenidos a Retos con María Imelda, todos los miércoles a las 11.11. Hola Raiza, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, bueno, estamos en vivo y en directo desde la radio en Latino Radio TV. Aquí estamos empezando, te reto a crear a la mujer del futuro. A ver si me escucho, está un poquito retrasado ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar con el, con el, la semana pasada habíamos hecho el programa de acuerdo a, te reto, ay que se me hizo mi libro. Aquí está. Esto es un reto, es un reto estar a la hora en punto, muchachas. A ustedes, ¿cómo les parece el tiempo? El tiempo, tengo algo que se llama no me alcanza el tiempo. ¿A quién de ustedes les pasa que el tiempo se está como esfumando? A mí el tiempo no me rinde. Y una de las cosas que me parece muy importante y muy valiosa es, es a las 11.11 el programa, hora New York, todos los miércoles. Y tener esos hábitos, tener esa, esa constancia, la realidad es que es un, es un reto. Es un reto tener constancia, es un reto ser cumplida, es un reto tener esa permanencia en lo que tú vas a hacer. Entonces, te reto realmente a creer a la mujer del futuro. A veces tenemos muchos sueños, tenemos muchas proyecciones, pero no estamos dispuestas a cumplir con esos horarios, a ser estrictos. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de, a darle continuidad al tema la semana pasada y adicional a darle, a hablar precisamente de esa parte que es la ansiedad por el tiempo, de querer controlar el tiempo. A veces nos falta organizar y precisamente me había dicho por acá, alguien me decía, María Imelda, usted cómo hace para hacer el video todos los días a las 11.11, usted cómo hace para organizar su tiempo y hacer ese programa constantemente. Porque mira, el éxito está en la constancia, ese es el éxito. El éxito está en mantenerte constante, en mantenerte enfocado en una misma cosa y te reto a que tengas una meta y que la cumplas, que ese es realmente el propósito de este programa, retarte a crear a esa mujer del futuro, crear esa mujer que está dispuesta a llevar sus sueños a otra, a otra, digámoslo, a lograrlos. Porque una cosa es pensar y otra cosa es hacer y lograr esas metas y sentirse satisfecho. Porque mucha gente no se siente satisfecha con los logros y siempre quieren más. Entonces siempre tienen una sensación de ansiedad. Bueno, vamos a tratar, voy a leer primero el tema que vamos a tratar hoy. Hoy estamos trabajando este libro, yo sé que en la radio no lo están viendo, pero aquí debajo del video, en la página de Facebook, les coloco el link, lo pueden conseguir en Amazon o también lo pueden conseguir, me pueden llamar aquí un mensaje de texto y me pueden decir, María Inelda, yo quiero el libro físico. Les cuento que también el libro ya está en México físicamente, lo pueden adquirir. Ustedes me dicen dónde se los envío y entonces yo les hago el envío del libro en México. ¡Oh, muchachas, qué emoción, mujeres! Estoy contenta porque ya el libro está físicamente en México y también lo pueden conseguir en Amazon para las personas que lo desean adquirir. A ver, está como lento este proceso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a trabajar en estos próximos días en este reto con María Inelda? Vamos a trabajar los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Yo quiero lograr mis metas, yo quiero lograr todo lo que me propongo, pero en amor y en unidad. Es un tema complejo, ¿por qué? Porque es que tener amor y unidad en un día de estrés, donde tienes que hacer las cosas el día miércoles a las 11.11, todos los miércoles, todos los días, el afán, el tiempo no te alcanza, el perro en ese momento habla, en el otro momento suena el teléfono, en el otro momentico llora el niño, en el otro momentico el hijo te coge el celular, en el otro momentico el internet es muy lento. Y a usted se le van parando los pelos, se van poniendo en una rabia, en una histeria, en una ansiedad que uno dice, no, es que aquí esto me vas a matar. O sea, en vez de lograr mis metas, lo que estoy logrando es un heart attack. ¿A quién le pasa eso? Álzame la mano, por favor. ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa? Bueno, yo voy a colocar este video acá. Ahí. ¿A quién le pasa? ¿A quién le pasa? ¿A quién le pasa? Que el tiempo no le alcanza para nada. Ay, ¿a quién le pasa? ¿A quién le pasa que el tiempo no le alcanza para nada? ¿A quién le pasa? Que esto le genera ansiedad. ¿A quién le pasa que esto le genera estrés? Esto le genera estrés. Y entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro le da estrés? Dice, no, pues es que esto es muy complicado. O sea, cumplir una meta, mantenerse en esa meta y no abandonar. No, es que esto es complicado. Entonces, como se te hace complicado para la mente, lo que haces es que la mejor solución es abandonar. ¿Quién abandona las metas? Cuéntenme. ¿Quién empieza una cosa y no la termina? ¿Quién es inconstante en lo que hace? Cuéntenme, a ver, cuéntenme mujeres, a ver quién trabaja de esa manera. Bueno, mientras me contestan, vamos a leer. Bueno, ¿cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad? Ese va a ser el tema que vamos a tratar en los próximos, digamos, 45 días. Por lo tanto, como el programa de radio es todos los miércoles, entonces en los próximos 45, en las próximas 6 miércoles, vamos a trabajar los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. ¿En qué página estamos del libro? Estamos en la página número 52 para las personas que están siguiendo el libro. Estamos en esa página, página 52, y vamos a leer. ¿Cuál va a ser la mecánica del programa de hoy? Primero leemos, luego te voy a preguntar para que tengas un cuaderno, por favor. Necesitamos el cuaderno. Y para las personas que están haciendo el reto de los 45 días, que es todos los días a las 12.12 hora New York, en mi página, puedes también entrar a mi página, que se llama María Inelda Cardona, y darle like a mi página. Y ahí empiezas el reto. Si quieres hacer parte del reto de los 45 días, entonces me dices también por un mensaje de texto. Y las que desean estar en el grupo de WhatsApp, también me lo hacen saber. Por ahí, las que me dicen, María Inelda, quiero entrar al grupo de WhatsApp, entonces aquí les paso mi WhatsApp para que estemos en el grupo de WhatsApp para las que quieren hacer el reto de los 45 días. Ahora, aquí en la radio estamos en el día número 2 del reto de 45 días, pero lógicamente la radio es una vez a la semana. Y el día número hoy del reto es el día número 3. ¿Cuál es el título de la obra de los próximos seis miércoles? El título es ¿Cómo trabajar en amor y unidad? Esa es una buena pregunta, porque con esta vida de estrés, con este tiempo que no alcanza, con esta ansiedad que manejo, con estos demonios, porque no tienen otro nombre, sino demonios. Y eso precisamente vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar de esos demonios. Entonces, voy a leer, dice, los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Voy a tomar un poquito de agua, porque empezar el programa me genera estrés. Y el agua es el mejor conductor que existe para bajarle el nivel de estrés. Y vamos, mientras que tomas agua, no sé si tienes el agua ahí, acuérdense que siempre que estén en el programa conmigo, van a tener una botella de vidrio con agua a la mano y un vaso azul, si lo pueden conseguir azul. ¿Por qué azul? Porque el azul es relajante. Si usted ve un vaso azul, su mente se relaja, su mente se tranquiliza. Y en este momento, para yo poder hacer este programa de radio en amor y en unidad, yo voy a tomar agua, voy a respirar profundo. Y le voy a decir a mi cerebro que yo no estoy en estado de supervivencia, porque un cerebro, escriba eso por favor, un cerebro en estado de supervivencia no te presta neuronas. Y yo quiero dar mi mejor programa hoy en este día. Yo quiero entregarte con amor y unidad mi conocimiento, mi enseñanza. Entonces, la mejor manera de hacerlo es respira profundo, exhala, respira profundo. Mientras que respiras, te dices que estás llevando oxígeno a tus neuronas. Respiras, exhalas, sacas todas las toxinas, respiras otra vez. Ya, tomo agua, ya está más tranquila. Listo. Así vamos a trabajar todos los días. Se necesita impulso, se necesita berraquera, se necesita coraje para empezar. Y es normal que nosotros nos estresemos. El estrés es bueno. Se requiere. Es indispensable para poder romper, porque orgánicamente, biológicamente, el ser humano está acostumbrado a la comodidad. Entonces, como está acostumbrado a la comodidad, ponerlo a ser un programa de radio, ponerlo a ser la meta, ponerse a escribir ese libro, ponerse a hacer ese trabajo, ponerse a hacer ese reto. Por eso este programa se llama Te Reto a Crear a la Mujer del Futuro, porque la mujer del futuro está en tu imaginación. Entonces, te reto y se requiere romper, pero para romper y hacer las cosas en amor y unidad, ahí es donde está el cuento. Para que no te sientas en estado de sobrevivencia. Exactamente. Es complicado. Por eso yo digo que tiempo y vida son sinónimos. Y tuve un programa precisamente con este tema del tiempo de record de tiempo. Es recordar que el tiempo es maravilloso y necesario para no existencia en este mundo divino del tiempo. Exactamente. Impide que todo lo hagamos a la vez. Exactamente, Raisa. Así es. Entonces, vamos a trabajar en amor y unidad. Voy a respirar profundo y te voy a decir. Mira, nosotros nos podemos reprogramar. Si nosotros organizamos nuestro tiempo, lo podemos lograr. Y si nosotros aprendemos cómo funciona nuestra tecnología, nuestro cuerpo, cuánticamente nosotros podemos lograr todos nuestros propósitos y todos nuestros retos. ¿Qué tengo que pensar? Eres un milagro con propósito. No estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. Si estás escuchando este programa de radio, también lo puedes bajar la aplicación y puedes escucharlo desde tu celular. Latino Radio TV. Puedes escuchar y tienes que reprogramarte y tienes la obligación de decir yo soy un milagro con propósito. Yo no estoy aquí por casualidad. Casualidad. Raisa López no está aquí por casualidad. Luisa no está aquí por casualidad. Ana María no está aquí por casualidad. Él sí no está aquí por casualidad. Ninguna de ustedes está aquí por casualidad. Marta. ¿Sabes por qué? Porque existe la sincronicidad. La sincronicidad. No existe la casualidad. Y lo que las personas llaman al azar, a mí me dicen, ay Maribel, yo sé cómo es de buenas. No, mi amor, yo no soy de buenas. Yo no soy de buenas. Yo trabajo para ser de buenas. No existe la casualidad. Y lo que se presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Gracias, Raisa. ¿Para qué estás aquí en esta tierra? Esa es una pregunta que siempre me he hecho y que le di respuesta en el libro pasado que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Te cuento que tengo, por aquí me dicen que cuántos libros tengo, bueno, tengo nueve libros y es el que estamos leyendo se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero en el libro anterior que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, ahí respondí esa pregunta de cuál es el propósito tuyo en esta tierra. Sin embargo, quiero que abondemos este tema y lo trabajemos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué vine a hacer acá? Esta es una pregunta que siempre me la he hecho y me di cuenta de que el propósito de estar en esta tierra es encontrarme conmigo, o sea, yo misma vine a la tierra para encontrarme conmigo misma, de mí misma, para mí misma. Me encanta y eso me dio un alivio, Raisa, yo dije, Raisa, ¿cómo así? O sea, todo lo que uno hace, todo el estrés, todo lo que uno quiere y el punto central es encontrarse a sí mismo. Deje de buscar afuera, afuera no hay nada, búsquelo dentro de usted, me encanta, sí Raisa, así es, me encanta y siempre lo he pensado, así estoy, muy de acuerdo contigo. Exactamente, entonces, Isabel, ¿cuál es el propósito en su vida? Encontrarse conmigo. Perdón, no conmigo María Imelda, sino con usted misma, Isabel. El propósito en esta vida de Isabel es encontrarse con ella misma. Tu propósito de vida o tu misión es la más importante de la existencia en la tierra. Oiga, escuche, escuche que para eso Dios nos dio dos orejas y una boca. Escuche. Si está escuchando, yo quisiera que me dijera así, María Imelda, si te estoy escuchando, como no te veo por la radio, porque es que no te puedo ver, pero yo sí quisiera que escucharas, escuche, abra su entendimiento, trabaje con la mente de Dios. Hijo mío, me encanta cuando Dios dice, hijo mío, escucha, perfecto. Lo más importante de la existencia en esta tierra y el único propósito que tienes, Luisa, Ana María, Isabel, Elsie y todas nosotras las mujeres, es encontrarnos con nosotras mismas. Como lo dije en el libro anteriormente mencionado, toma tiempo, si toma tiempo, Elsie, si toma tiempo, Elsie. Puedes tener 50 años, yo tengo 53, puedes tener 55, puedes tener 29 y sí, si toma tiempo. A veces tenemos 55 años y pensamos, ¿cuál es el propósito mío en esta tierra? Yo no sé, yo no sé, si toma tiempo descubrirse, pero lo más importante, Raisa, es descubrirse en amor y unidad. Oiga pues, a ver, retomemos, retomemos. Vuelvo y me pregunto, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Cómo aprende el cerebro? Miren y verán que yo ya estoy más calmadita, ya me relajé, ya le bajé en la velocidad la voz, ya me siento confortable. Este programa de radio no es una amenaza para mi cerebro, este programa de radio es algo que me gusta, que yo quiero tener mujeres que nos podamos identificar. Como me dice Raisa, exactamente, todos somos uno. Me gusta estar en amor, me gusta estar en unidad, me gusta amar lo que hago. Yo no quiero que mi cerebro primario, que mi cerebro reptiliano, que mi cerebro que está en sobrevivencia, diga que yo le voy a dar un heart attack, que le voy a dar un infarto por el nivel de estrés que me genera la radio. No, señora. Ese programa que usted va a hacer, ese libro que usted va a hacer, esa canción que usted va a hacer, ese poema que va a publicar, ese mundo creativo, ese negocio que usted va a emprender, ese programa que usted va a hacer, ese taller que usted va a hacer. Todo lo que usted va a hacer, eso, eso no la va a matar, tranquila. Solamente tiene que aprender a conocer cómo funciona el cerebro. El estrés que da al generar un reto, que es romper con la pasividad que ya el cerebro adquirió, romper a esa hora, romper el incumplimiento, romper con la pasividad que ya habías adquirido, genera estrés. Pero si usted aprende a hablarle al cerebro, aprende que el agua es un conductor, que el agua es necesario para que usted se calme, respire tres veces, dígase tranquila, estoy a salvo, estamos a salvo, muchachas. Entonces, ¿cómo me va a decir usted a mí y a mi cerebro que yo estoy en estado de sobrevivencia porque tengo un programa de radio? ¿Cómo me va a decir usted a mí que este programa de radio a mí me va a matar y me va a dar un heart attack? Eso sí son mentiras. Ahora, si yo aprendo a hablarle a mí, a mi cerebro, y aprendo a entender que lo más importante es encontrarme conmigo mismo, conmigo misma, y cómo me encuentro conmigo misma, a través de hacer las cosas que me gustan. Otra vez. ¿Cómo me encuentro conmigo misma? Espero que me escriban. Esa es una buena pregunta y yo voy a escribir aquí porque esa es una respuesta que me gusta. ¿Cómo me encuentro conmigo misma? ¿Cómo me encuentro conmigo misma? Maribel, es que eso suena muy redundante, así no se dice. Ay, sí, a mí me gusta decir así. A mí me gusta decir así. ¿Cómo me encuentro conmigo misma? Es que me encanta. Luisa, pregúntese. Luisa, ¿cómo me encuentro conmigo misma? Isabel, ¿cómo me encuentro conmigo misma? A ver, si el propósito... Vamos a hacer una regla de tres. Y me vas a decir que has aprendido hasta este momento porque yo no voy a leer más, sino que vamos a trabajar. ¿Cómo se comió un elefante? ¿Cómo se comió un elefante? Por pedacitos. Eso se come por pedacitos. Vamos a poner aquí radio. Y vamos a desmenuzar. Un elefante se come por pedacitos. Listo. ¿Qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que mi propósito en esta bella y hermosa tierra, mi propósito, mi propósito. Escribe en tu cuaderno, por favor. Isabel, escribe, mi propósito en esta tierra es encontrarme conmigo misma. ¿En serio, Maribel? ¿Eso era? Ay, qué alivio. Y yo corriendo, que porque mis hijos, que porque mi esposo, que porque el perro. Ay, que yo, que encontrame con Raisa, que encontrame con Isabel. No, no, no. Nosotras ya nos juntamos porque hay una vibración, un campo magnético que nos atrajo. Así como este imán que no lo puedes ver, pero que tiene un campo electromagnético y que nosotras nos juntamos por resonancia. Mira, qué diferente. Pero mi propósito en esta vida no es encontrarme con las mujeres. No, ese no es mi propósito. Mi propósito no es tener un programa de radio que le guste a Raisa. Ve, y si a Raisa no le gusta el radio. Y si a Raisa le parece que yo hablo muy maluco. Y si Raisa lo único que está haciendo ahí es, pero mírala. Ay, y cómo hace esa boca. Y cómo mirale cómo le hace de muecas. Ay, no, y ese programa de radio a mí no me gusta porque es que ella habla, bla, 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 bla. Y yo no sé, y ella no sé, no se concreta, no me concreta el tema. Entonces a mí ella no me gusta. Entonces como yo no le gustó a Raisa, entonces yo me frustro. Y luego yo digo, ay, pero es que yo cómo hago lo mejor. Yo ese programa, y mire cómo me estresa el programa. Y ese programa que todos los miércoles a la misma hora. Ay, qué desespero. Y mire cómo me critican. Y aquí me colocan. Ay, qué angustia. Excuse me. Yo no me vine a encontrar con Raisa. Mi propósito en esta tierra no es encontrarme con Raisa. Mi propósito en esta tierra no era tener a mi hijo. Mi propósito en esta tierra no era casarme y separarme dos veces. Mi propósito, no. Mi propósito era encontrarme conmigo. Lo que pasa es que yo pensaba que mi propósito eran las cosas externas, que es diferente. Pero ¿por qué yo pensé eso? Porque yo no sabía. A mí no me enseñaron eso. A mí me decían otras cosas. A mí me decían otras cosas. Tan hermosa. Gracias, Raisa. Pero mira, Raisa, te caigo bien a ti. Y con eso es suficiente. Enfoquémonos en las mujeres, que nos caemos bien. Enfoquémonos en que el campo electromagnético, que nosotras estemos unidas en amor y unidad. Cuando Raisa entiende, cuando Luisa entiende, cuando Ana María entiende, cuando Débora entiende que el propósito de cada una es encontrarse con sí misma, se carga un campo electromagnético tan fuerte que nosotras nos unimos sin fuerza. No hay necesidad de hacer algo extraordinario para que Raisa me ame. No, es que Raisa me dice, me encantas porque eres natural y transmites a todos lo que sientes. Entonces, Raisa, estamos en una vibración donde no hay un esfuerzo. Donde yo no me tengo que matar para caerle bien a Raisa. No, es que yo le caigo bien a Raisa porque nos unimos por un campo electromagnético. Ay, pero es que, ¿cómo hacemos, María Imelda, para atraer personas así? Pues empiécese a encontrar con usted misma. María Imelda, ¿y cómo nos encontramos con nosotras mismas? Pues, ¿qué fue lo que yo dije ahorita? A ver si me escribieron. Esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta del examen. Aquí hay examen. Me gustaría hacer una rifa hoy de, a ver, ¿qué les rifo? Una hora, ¿qué les parece una rifa hoy en el programa de radio de una hora de coaching conmigo para encontrar ese propósito, pero que lo sientas de corazón? Porque a veces uno dice, ay, mi propósito es encontrarme conmigo, pero yo como soy de aburrida. Y yo como, y yo como soy de ansiosa. Ay, no, a mí no me gustaría encontrarme conmigo. Ay, esa, esa, esa es una parte. Viene chisme. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Chisme. El chisme. Tengo chisme. ¿Quién quiere chisme? Acuérdense que el chisme es muy rico porque el cerebro aprende por metáforas, por historias, por cuentos, por moralejas, por parábolas. Y hoy toca chisme. Ok, ¿qué chisme vamos a hacer? Pero, pero, muchachas, me, me, me tienen que escribir. Sí, Maribel, quiero chisme porque yo si no le sigo leyendo. Usted verá. O chisme o lectura. Pero ya leí. Pero si como no hay chisme, entonces yo sigo leyendo. Ja, ja. De esa, de esa manera nos gusta porque el cerebro aprende por chisme. Bueno, cuéntame qué has aprendido. Bueno, ¿qué más aprendí hoy? Vamos a ver, vamos a leer. Ja, Raisa me, me, me escribió y me dice. Raisa, me encuentro conmiga misma cuando sé quién soy. Es todo un proceso difícil, pero no imposible. Despertar nuestra conciencia, confiar en sí mismos y organizar nuestros mundos. Brava. Exactamente, exactamente. Me encanta. Súper. Bueno, cuéntame qué más aprendiste. A ver, por aquí, vamos a ver si me escriben aquí en privado. Por aquí me están escribiendo. Ok. Perfecto. ¿Qué aprendiste? Gracias, María Inmelda. Aprendí que lo más importante es buscar lo que yo, lo que yo amo. Perfecto. Otra cosa que es muy importante. Como nosotras no estamos acostumbradas a amar lo que hacemos, entonces la primera tarea, un tip, es primero amar lo que haces. Empecemos a amar lo que nosotras estamos haciendo. Si estamos limpiando baños, empiece a amar la limpieza de los baños. Si solo somos amas de casa, empiece a amar ser ama de casa. Si solamente es mamá y está cuidando a sus niños, empiece a amar cuidar a sus niños. No sienta que usted está perdiendo el tiempo. No se sienta que es una mamá, que no es profesional. Empiece a amar lo que usted está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no amamos lo que hacemos y pensamos que vamos a ser felices y vamos a comer perdices cuando logremos los retos que nos proponemos. Entonces, esa es una manera de nosotros poder... Ya, 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 ya. Tranquilo, Tony. Es que me está respirando muy fuerte. Y queda el sonido ahí en el... No, pero está bien. Sino que es que el perrito ya está viejito y anda muy respirando. Y en la radio, como no lo están viendo, se escucha el sonido del perro. Pero ¿para dónde lo he hecho? Bueno, en la radio queda el sonido. Ya. Entonces, bueno, vamos a mirar. ¿Qué más aprendiste hoy? Bueno, ¿qué me escriben por aquí? Aprendí que no existe la casualidad. Nosotras, las que estamos viendo este programa, las que están escuchando el programa, no existe la casualidad. Existe la sincronicidad. Y es una palabra. Escríbala ahí, por favor. Escríbala ahí, por favor. Escríbala ahí, por favor. Escríbala ahí, por favor. Y luego, buscar qué es lo que nos gustaría hacer. Listo. ¿Qué más aprendimos? A ver, ¿qué más aprendieron? Cuéntenme qué más aprendieron ustedes. Esto es lo que hemos aprendido hasta este momento. Lo que hemos aprendido. Listo. Perfecto. Mira, no existe la casualidad. La casualidad y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. La vida consiste en amar. La pregunta es, ¿estoy amando? ¿Yo estoy amando? ¿O yo lo que tengo es estrés? ¿Lo que tengo es desespero? ¿Lo que tengo es ansiedad? Y ahí viene el chisme. Eso, ya me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó el chisme. Por aquí me están diciendo que sí, que chisme. El chisme. Es que les encanta el chisme, chisme. Perfecto. Bueno, el chisme es el siguiente. El chisme es que ayer nosotros estábamos en el reto de 45 días. El chisme es entender que nosotros tenemos unos demonios por dentro. Que no nos dejan entender cuál es nuestro propósito. Porque si el propósito es encontrarme conmigo misma. Entonces, ayer dijimos, bueno, ¿cuáles son esos tres demonios? Y entonces dice una, no, yo tengo miles de demonios. Y yo, pero es que usted no le puede decir miles de demonios. Miles. Usted no puede decir miles. ¿Por qué? Porque el cerebro se confunde. Y entonces el cerebro dice, no, pero si el propósito mío es encontrarme conmigo misma. Y yo tengo miles de demonios. ¿Qué hace el cerebro? Si yo le digo a usted, Raisa. Raisa, el propósito es encontrarte contigo. Y tú dices, pero si yo tengo miles de demonios. ¿Qué hace el cerebro? ¿Huye? Dice, no, pero encontrarte conmigo misma. Si yo soy un monstruo. Si yo tengo miles de demonios. Si yo soy una persona, si yo soy una persona deprimida. Si yo soy una persona miedosa. Si yo soy una persona insegura. Si yo soy una persona que tiene ansiedad. Si yo soy una persona rabiosa. No, yo no me quiero encontrar conmigo misma. Inmediatamente el cerebro te repele, te reprende y te bloquea. Y entonces vas a querer agradarle a las otras personas. Pero menos encontrarte contigo. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar afuera. Afuera. ¿Qué vimos ayer? Ese es parte del chisme. Dijimos que nosotras tenemos unos demonios. Y esos demonios es importante que nosotras descubramos cuáles son los demonios. Entonces me están preguntando por aquí. Maribel, entonces ¿cuál es la tarea? A ver, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea para esta semana? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, la pregunta que vamos a hacer para esta semana es, ¿cuáles son? Escriba por favor, para que no se le olvide cuál es la tarea. A ver, ¿cuál era la tarea? La tarea es, ¿cuáles son mis tres demonios? Vamos a trabajar solamente con tres demonios, tres cosas que no te gustan de ti, tres cosas que no puedes controlar, tres cosas que no puedes manejar, tres cosas que te sacan la piedra y te hacen que no logres tus metas, que no puedes, te retas a hacer algo y algo te bloquea. Ahora, ¿cuáles son esos tres demonios? Vamos a preguntarnos esta semana, ¿cuáles son mis tres demonios? Es muy importante y vamos a trabajar mucho en estas próximas seis semanas, el número tres. Tres es un número que nos va a ayudar porque tenemos a la mujer del pasado, que es la niña pataletuda. Tenemos a la mujer del presente, que es este cuerpo que tenemos hoy en carne y huesos y tenemos a la mujer del futuro, que es la mujer que nosotras nos imaginamos que nos gustaría llegar a ser. Entonces, tenemos tres, tenemos a la mujer del pasado, la niña pataletuda, tenemos a la mujer del presente y tenemos a la mujer del futuro. Y esas tres se tienen que encontrar ¿cuándo? ¿Cuándo se tiene que encontrar la mujer del futuro conmigo? ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy se tiene que encontrar la mujer del futuro conmigo. Entonces vamos a hacer una unidad. Vamos a hacer la unidad de tres. ¿Sí les queda claro? Vamos a hacer la unidad de tres. Por eso vamos a trabajar el número tres. Bueno, mis niñas, me encantó haber estado con ustedes. Me encantó. Por aquí me están escribiendo. Me están diciendo. ¿Cuáles son esos tres demonios? A ver. Las personas que no puedan escribir aquí en el video físicamente me pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Me dicen por acá que tenemos. ¿Qué se me hicieron? ¿Qué se me hicieron? Estos. Estos. Ve. ¿Qué se hizo? Oh, ya lo encontré. Perfecto. Bueno, ¿qué me están escribiendo por aquí? Bueno, en el chisme. Ayer, Luisa, en el grupo que tenemos de mujeres privado, me escribe y me dice, Marimelda, a mí me controla los tres demonios, mis tres oscuridades, mis tres espíritus malignos son la rabia, el control y la ansiedad. Por aquí digo los nombres porque pues lo hicimos y lo hicimos en grupo. Minerva, Minerva dice, mis miedos son, mis demonios son inseguridad, miedo, ansiedad. Él sí me dice, mis miedos, mis demonios son desesperanza, angustia y ansiedad. Ana María, impaciencia y inconstancia, miedo. María Gladys dice, rabia, intolerancia, ansiedad. Isabel dice, miedo, ansiedad, depresión. Luz dice, miedo, perfección, ansiedad. Escribe tus miedos. Es muy importante que los escribas y que los reconozcas. Y durante estos próximos seis miércoles en el programa de radio vamos a trabajar cómo integrar esa oscuridad dentro de nuestra vida. Porque eso es lo oscuro. Esos son los demonios. Eso es lo maligno que nosotras tenemos dentro de nosotros. Y recuerden, si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces usted en ese cuerpo presente tiene espíritus ancestrales, espíritus de sus abuelos, espíritus del pasado que la están atormentando y que no la dejan trabajar en amor y unidad su presente. Muchachas, tengo la roncada del perro y de mi papá. Entonces, quedan en el video, quedan dos ronquidos. Pero no se asusten que son unos ronquidos normales. Para que no vayan a pensar, María, en medida que lo que está haciendo por allá con eso es que mi papá ronca que tiene 80 años y el perro ronca que tiene 16 años. Y ese sonido que escuchan ahí al fondo es el ronquido del perro. Bueno, mis muñecas hermosas, las vamos a trabajar en estos próximos 45 días. Hoy es el día número 3. Entonces, la pregunta y la tarea que les dejo es, ¿cuáles son esos tres demonios que tienes y que albergas dentro de ti? La otra manera de preguntarte es, ¿cuáles son mis tres oscuridades? Otra manera de preguntarte es, ¿cuáles son esos espíritus malignos que moran dentro de mí? Porque si nosotras decimos que el cuerpo es, el cuerpo es donde mora el Espíritu Santo, pues el cuerpo es también donde moran espíritus malignos porque pues te has perdido por el mundo y te fuiste buscando una pareja, te fuiste buscando tener hijos, te fuiste buscando profesiones y te fuiste y te perdiste en el laberinto del pasado y no te has podido encontrar. ¿Qué estamos haciendo en este programa? Te reto a traer a la mujer del futuro y a trabajar con ella en amor y unidad y consolidar. La unidad es consolidar lo oscuro con la luz. Existe el día, existe la noche. Entonces, ese va a ser el reto. Bueno, las dejo. Terminamos el próximo miércoles a las 11.11 hora New York desde Latino Radio TV. Felices, feliz semana, diríamoslo así. Bueno, que estés muy bien. Chao. Te reto a traer a la mujer del futuro. Hola, soy María Imelda Cardona, coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano. Te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a M1 New York. Sintonízame con Latino Radio TV. Y pongamos en el sabor a tus retos con María Imelda. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. En los caminos de sueños habrá muchos obstáculos. Ahora, si me enfoco en lo que me gusta, me va a gustar el camino. Mi nombre es Edelvina Fretes, Live Coach Integral. Y te invito a mi programa. Te va a gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños. ¿Hemos hecho realidad? ¿A dónde? LatinoRadioTV.com Los días jueves a las 12 y media hora Miami. Y sé que te va a gustar. ¡Ey! Tú. Sí, tú. Levántate. Sonríe. Descubre tu belleza. Descubre tu pasión. Descubre una chispa de motivación. Hola, yo soy Alicia Saldierma, post de belleza y mentora de mujeres. Que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel. Te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario Nueva York. Por ZodatinoHorarioTV.com La emisora número uno dedicada en emprendimiento y motivación. Adaptar.